Soy Belisario Domínguez Palencia, y van a matarme por mi patria. En 1913, van a gobernar Navagüetán, que no protejía a la gente, más bien la dejaba muerta. Era un asesino muerta, tenía un corazón insano, tenía malos sentimientos, este es señor victoriano. Belisario se opuso a huerta valientemente, le escribió sus verdades, se las cantó frente a frente. Por eso don Belisario es un hombre que recorre de boca en boca esta patria, donde viven tantos pobres. La verdad es esta, durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solo no se ha hecho nada bien por la pacificación del país, sino que la situación actual de la república es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido a casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, se rehúsan a reconocer nuestro gobierno por ilegal. Nuestra moneda es despreciada en el extranjero. Nuestro crédito está en agonía. La prensa entera de nuestra república se encuentra amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Los campos abandonados, muchos pueblos arrasados y por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan con extenderse por toda nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente a don Victoriano Huerta, al asesino que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir al gobierno fue asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, legalmente ungidos por el voto popular. Amé a mis padres por el solo hecho de haberme traído al mundo. Amé a mis hermanos porque por ellos corría la misma sangre que enchía mis venas de vida. Amé a los hombres honrados a medida de que los fui conociendo, porque creo que todos los seres humanos somos hermanos en igualdad de derechos y obligaciones sobre la tierra. Amé a mis hijos porque en ellos veo el futuro que deseo sea el futuro para todos. Y por este amor a la gente que he tenido la suerte de tener tan cerca, amo entrañablemente, apasionadamente a Comitán. Y por este amor a Comitán, amo con toda la enormidad de su territorio a Chiapas. Y por este amor a Chiapas, amo a mi patria completa. Mi corazón tiene tatuado el nombre de mi país. México está en todas mis palpitaciones, en mi respiración, en mi alimento cotidiano. Y quien haga algo malo en contra de México va a tenerme como un enemigo personal. México son mis padres, mi mujer, mis hijos, la gente buena que tiene derecho a vivir en paz. Y por todos ellos no he dudado ni dudaré en dar mi voz, mi sangre, mi vida. Quiero morir por mi tierra si es necesario. No encuentro ni en mis más bellos sueños nada tan hermoso como morir por mi patria. ¡Quiero que maten a Belisario Domínguez y que le corten la lengua! ¡Chau! 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 Pensaba solo con eso, a callar a Belizano Pero la voz de Domínguez, todavía sigue viva Su voz aún pide justicia, su voz desviende la vida Belizano dio su sangre, para que nunca te olvides Que bendito no hay esclavos Que los hombres somos libres No debemos callarnos ante los atropellos de los canallas Nadie debe matar la voz de la verdad No debemos tener miedo a morir si morimos por nuestras convicciones Solo la verdad nos hará libres Somos libres por la palabra libre Gracias por ver el video